Buenas noches. Vamos a hacer una introducción a la historia de la psiquiatría. Cuando hablamos de historia de la psiquiatría, de historia de la medicina, de la historia en general, solemos pensar en una sucesión de hechos que vienen del pasado hacia el presente, de hechos cuya importancia no se cuestiona. Se asumen que son históricos y son históricos porque son importantes o porque han influido en lo que sucedió después. Y esto es algo que vamos a analizar. En primer lugar, cuando decimos historia de la psiquiatría, entonces estamos hablando de una sucesión de hechos históricos que han tenido importancia en la psiquiatría. Pero tenemos que preguntarnos, en primer lugar, ¿qué hechos son históricos? Como ya hemos dicho, parece obvia la respuesta. Son aquellos que son importantes. Son aquellos que influyen en el futuro. Pero ¿quién determina eso? En realidad no es tan simple como parece. A lo largo del tiempo han pasado muchísimas cosas, infinidad de cosas. ¿Cuáles son aquellas que entran al selecto grupo de hechos considerados históricos? Seleccionar los hechos como históricos depende de aquel que narra la historia o de aquellos que narran la historia, por supuesto. Y no siempre podemos hablar de objetividad o no siempre estamos frente a hechos indudablemente históricos por sí mismos. Esto, en otras palabras, requiere una dosis de subjetividad. Vamos a empezar con un cuadro muy importante para la psiquiatría, el acto fundacional de la psiquiatría que es Pinel, Philippe Pinel quitando las cadenas a las internas de la Salpetrie. La Salpetrie era un hospital de mujeres enfermas mentales de Francia. Entonces Pinel en algún momento les quita las cadenas, como se ve acá, y al hacer eso, está liberándolas en un acto humanitario que se llamó tratamiento moral. Bueno, esto es parte de la leyenda de la psiquiatría. Y digo leyenda porque, si bien tiene mucho desierto, tampoco lo es por completo. ¿A qué me refiero? En primer lugar, Pinel no fue el primero en quitar cadenas, ni en hablar de tratamiento moral. Vincenzo Chiarugi ya había hecho eso décadas atrás en lo que ahora es Italia. Y en la misma Francia, un señor Poussin, que era el vigilante, no era médico, sino el vigilante de las internas, también había notado que al quitar las cadenas y los métodos restrictivos, las personas iban mejor. Y eso se lo comunicó a Pinel y Pinel lo tomó en cuenta. En segundo lugar, para Pinel parece no haber tenido mucha importancia este asunto de las cadenas. Para él, lo fundamental era el trato con la persona y, sobre todo, la influencia que podía tener en la parte racional de la enferma mental, de la insana, de la alienada, como se le llamaba en esa época. De ahí que el médico a cargo de los enfermos mentales comenzó a ser llamado alienista. Bueno, habíamos mencionado el tratamiento moral. En esa época, moral no implicaba solamente ético, sino además implicaba cualquier acto que pudiera influir en la conducta de los demás a través de nuestros propios actos y a través de nuestras palabras. En otro sentido, se asemejaba también a lo que ahora llamaríamos psicológico. Entonces, cuando hablamos de tratamiento moral, no estamos diciendo solo que Pinel era bueno y amable. No. Estamos hablando de un tratamiento que pretendía influir en la conducta de los enfermos mentales, de los alienados, apelando a su lado racional. No es casual que estemos en los tiempos de la Revolución Francesa, donde se exaltó la razón como el máximo atributo humano. Entonces, apelar a la razón fue también lo que hizo Pinel. Cada quien es hijo de su tiempo, como vamos a ver, y los sucesos históricos influyen sobre el desarrollo de las ciencias. Y también la psiquiatría no está exenta de eso. Entonces, esta imagen, decíamos, este mito de Pinel liberando a los locos de las cadenas como acto fundacional de la psiquiatría, fue promovido mucho después por los discípulos de Pinel. Parece que Pinel tuvo discípulos más entusiastas que Kiaruji. Es por eso que a Pinel se le atribuye el tratamiento moral y no a Kiaruji. No siempre es el primero que hace algo quien se lleva el mérito, sino quien lo promociona más, en otras palabras. Entonces, vemos que los hechos son históricos en la medida que influyen en los acontecimientos, pero también bajo la interpretación de quienes posteriormente narran esos hechos. Por eso Nietzsche, el filósofo alemán, dijo, no hay hechos sino interpretaciones. No son hechos objetivos los que conocemos a través de la historia, sino cómo han sido interpretados por los que narran la historia, es decir, los historiadores. Por mucho tiempo fueron médicos historiadores y posteriormente historiadores. La historia oficial de la psiquiatría dice más o menos lo siguiente. Anteriormente, el trato al enfermo mental era brutal, era primitivo. Solamente eran cadenas, malos tratos, baldazos de agua fría, el barco de los locos, etcétera, etcétera. Y eso era todo. Y en el peor de los casos, en la época de la Inquisición, se quemaban las locas en las hogueras. Hasta que llegó Pinel, decíamos hace un momento, y en este cuadro está liberando a los enfermos varones. En el otro cuadro habíamos visto cómo liberaba a las internas mujeres de la Salpetrie, y acá está liberando a los varones de la Biceto, que era el otro hospital. El cuadro es más grande, este es un fragmento, pero nos muestra pues cómo Pinel se muestra como el iniciador, el padre de la psiquiatría. Aunque en esa época el término psiquiatría casi no se utilizaba, se utilizaba alienismo, y el alienismo es el antecesor de la psiquiatría. No es igual, pero es el antecesor de la psiquiatría, limitado al manicomio. Porque el tratamiento moral, había olvidado decirlo, también propugnaba no solamente el buen trato, sino que el alienista debía convertirse en el líder del manicomio, y sobre todo, que la cura, la curación de la alienación mental debía darse dentro del hospital psiquiátrico, dentro del asilo, dentro del manicomio. Entonces el tratamiento moral sí quitó cadenas, pero también propició que el loco tenía que estar encerrado en el manicomio. Bueno, me he desviado brevemente. Decía que la historia tradicional habla del inicio del trato humano con Pinel, y que hasta ese momento solamente el trato a loco lo daba el capitán Cavernico. Y llegó Crepele. Con Pinel estamos entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Un siglo después, a fines del siglo XIX, entre fines del siglo XIX y principios del XX, entra la figura de Emil Crepele, de alguna manera el más influyente psiquiatra del siglo XX. Y él pone orden en las clasificaciones y crea la dicotomía entre la demente a precoz, que es la antecesora de la esquizofrenia, y la psicosis maniaco-depresiva, que es la antecesora, dicen, del trastorno bipolar. Luego llega Bloiler, ¿no? Quien inventa la palabra esquizofrenia. Y como la esquizofrenia es la representante de la psiquiatría, entonces su lugar en la historia está garantizado. Toda profesión tiene su engreída. La psiquiatría es la esquizofrenia, así como para la endocrinología, lo es la diabetes, para la dermatología probablemente lo sea el acné, etcétera. Y finalmente llegamos a la cúspide con el DSM-5, la clasificación de enfermedades mentales de los Estados Unidos. Entonces el DSM-5 nos da actualmente las verdaderas enfermedades mentales de manera definitiva o casi definitiva, porque sí, pues puede venir un DSM-6, pero será un perfeccionamiento del DSM-5. También tenemos la suerte de contar con las neuroimágenes, ¿no? Las neuroimágenes, llámese tomografía por emisión de positrones, tomografía por emisión de fotón único, el SPEC o la resonancia magnética funcional, como en este caso, nos enseñan exactamente dónde está la lesión del trastorno mental. Y finalmente, y no podía ser menos, la psicofarmacología. Entonces la psicofarmacología se ha ido desarrollando desde los años 50, cada vez tenemos mejores fármacos, más específicos, con menos efectos secundarios, que logran corregir el desequilibrio bioquímico de cada trastorno mental. Bueno, esto es lo que nos pintan habitualmente, ya lo que llamamos la historia tradicional opanejirista, ¿no? Es decir, una historia llena de triunfos que va desde lo más primitivo hasta lo más elaborado, ¿no? Y que ya estamos cerquísima, dicen, de llegar a conocer la lesión precisa de cada trastorno mental, de tener una clasificación muy, completamente válida y consensuada, y vamos a conocer dónde está la lesión de la enfermedad. Bueno, esta historia tradicional opanejirista en realidad ha encontrado respuestas, contestaciones, frente a otros puntos de vista que ponen énfasis en otros factores aparte del científico, ¿no? Porque la historia tradicional nos dice que el avance de la psiquiatría y de la medicina en general es netamente científico. ¿Es así? No. En realidad hay otros factores sociales, políticos y económicos. Por ejemplo, hasta los dos primeros tercios del siglo XIX, la psiquiatría, mejor dicho, el alienismo, o sea, la protosiquiatría, la presiquiatría, venía principalmente de Francia, ¿no? De la mano de Pinel, la mano de Esquirol y otros autores de la época. Posteriormente, luego de la derrota de Francia ante Prusia y la conformación del segundo imperio alemán, ahí está la bandera del imperio alemán, la psiquiatría se inclina hacia Alemania. Entonces, la psiquiatría empieza a ser predominantemente alemán. No exclusivamente, por supuesto, no quiere decir que desaparezca Francia y no quiere decir que no haya otros países como Inglaterra, Italia, España, etcétera, Rusia, pero la mayor producción científica en la psiquiatría y la mayor influencia la va a dar la psiquiatría que proviene de Alemania. Y esto va a ser así desde 1870, cuando, repito, se forma el imperio alemán como potencia europea y se sobrepone, se impone a Francia, hasta las dos guerras mundiales, en las cuales Alemania es destruida prácticamente y surge, surgen los Estados Unidos. Y actualmente los Estados Unidos son quienes rigen la psiquiatría en todo el mundo. La psiquiatría actualmente es predominantemente norteamericana. No exclusivamente, repito, esto no es todo o nada, pero no podemos negar la enorme influencia de la psiquiatría norteamericana en la actualidad, al punto que la clasificación nacional de Estados Unidos, el DCM, es prácticamente la biblia de la psiquiatría en todo el mundo. Por supuesto, también hubo en algún momento una psiquiatría soviética, una psiquiatría china, que influyeron en los países de la órbita comunista, pero eso fue decayendo posteriormente y actualmente se ha impuesto, se han impuesto los Estados Unidos. Como vamos a ver, también influyen factores económicos, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que actualmente la psiquiatría sea predominantemente biológica y farmacológica, tiene que ver, por supuesto, con la influencia de la industria farmacéutica. No es lo único, también tiene que ver con una visión individualista de la sociedad que pone toda la responsabilidad del malestar en el individuo y su cerebro y se lo quita a la sociedad, pero no podemos negar el enorme peso que tiene la industria farmacéutica en la promoción de un modelo biológico. Eso lo vamos a ver luego. La forma de evaluar cada momento histórico debe considerar los factores de aquel momento histórico. Por ejemplo, en 1917 Julius Wagner von Jorek, un psiquiatra austriaco, planteó la malarioterapia. Es decir, la inoculación de la gente causal del paludismo, de la malaria, en personas enfermas mentales, particularmente con parálisis general progresivo, con la actual neurosífilis. Y eso le valió el premio Nobel en 1927. Y en aquella época se decía que esto curaba la parálisis progresiva y era un tratamiento plenamente aceptado. Ahora nos parece terrible, nos parece monstruoso, bajo nuestros ojos del siglo XXI y bajo nuestra predominancia psicofarmacológica. Vemos esto como algo absolutamente primitivo, pero estamos incurriendo en un error que vamos a ver a continuación. Y es el error del anacronismo. Bueno, decíamos que la historia oficial, la historiografía, es decir, la forma de hacer historia, eso significa historiografía, de la psiquiatría, puede ser vista como una historia de descubrimiento. Es decir, el investigador, psiquiatra, ve, tiene que descubrir dónde, en qué parte del cerebro, o sea, cerebrocentrista, en qué parte del cerebro está la lesión, que nos va a explicar la depresión, nos va a explicar la esquizofrenia, nos va a explicar la personalidad limítrofe. Pero también, también plantean algunos, nos va a explicar dónde está el amor, dónde está el deseo sexual, dónde está el hambre y dónde está la moral. Por eso algunos incluso han planteado que con las neuroimágenes podemos descubrir quién va a ser corrupto y quién no. O vamos a descubrir qué parejas se van a pelear o se van a llevar bien. Es decir, hay un trasfondo, un núcleo interno que está esperando ser descubierto. Y la psiquiatría cada vez descubre más y va a llegar un punto en que va a descubrir absolutamente todo. Y como dice un autor, de manera irónica, cuando la psiquiatría descubra la lesión cerebral de todos los problemas, va a morir de éxito porque todo lo va a absorber la neurología. Bueno, frente a esta visión existe una visión de construcción. ¿Qué quiere decir? Los diagnósticos psiquiátricos no se descubren como objetos materiales que existen por sí mismos, sino que se van construyendo de acuerdo a factores, decíamos, sociales, políticos y hasta económicos. Por supuesto que hay un trasfondo de sufrimiento, hay una persona que se siente mal, una persona que está muy triste, exaltada, furiosa, que escucha voces, una persona que cree que la van a matar, una persona que es violenta, etcétera. Eso no se niega y siempre ha habido y en todas las culturas. Pero la manera como armamos esas manifestaciones, como las colocamos en este constructo, la manera como llamamos a esas vivencias, es lo que corresponde al desarrollo de los diagnósticos psiquiátricos. En otras palabras, la psiquiatría se va a ir construyendo, o mejor dicho, se va a ir desarrollando en base a constructos diagnósticos que tienen que ver con múltiples causas que no son independientes de la cultura y la sociedad. Marcobá y Berríos plantearon que lo que llamamos síntomas mentales no son simplemente la expresión directa de un elemento biológico, sino que para que el elemento biológico se haga, se convierta en síntoma, tiene que atravesar un elemento semántico, una barrera semántica que está dada por diversos factores sociales, culturales, personales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuál es el idioma de la persona, en dónde se crió, en el campo, en la ciudad, cómo se llevó con sus padres, vivió con sus padres o no, sus padres se llevaban bien, qué valores le inculcaron durante niño, qué aprendió de los medios de comunicación, que ahora influyen tanto más que los padres, si vivió en el mundo de la televisión, en el mundo de la internet, en ninguno de los dos, si vivió en una comunidad andina o de la selva, etcétera. Todo eso va a determinar cómo la persona vive su malestar interno, ese elemento biológico y cómo lo traduce en síntomas. Por eso, un mismo elemento biológico puede traducirse como síntoma uno en algunas personas o como síntoma dos en otras personas. De la misma forma, una persona podría tener, dos personas podrían tener el mismo síntoma, pero en una de ellas originarse en un lado y en otra originarse en otro lado. Por eso Berridos habla de que las manifestaciones mentales son síntomas híbridos. No son síntomas que existan por sí mismos, al margen de la cultura. O sea, no son transculturales, no son elementos materiales como una piedra o un tumor, sino que dependen de la cultura, pero tampoco son completamente abstractos. Por eso repito, él habla de manifestaciones híbridas. También podemos plantearlo de la siguiente manera. Una persona vive algo dentro de sí y para poderlo transmitir, porque no podemos ver, ni escuchar, ni oler lo que está dentro de la mente de alguien, la persona tiene que ponerlo en palabras. Y esas palabras, repito, lo diré otra vez, dependen de su cultura, de su idioma, de sus vivencias previas, de cómo aprendió a nombrar sus molestias. Por eso a veces lo que para una persona significa algo, para otra significa otra cosa. Y a veces se sobreponen conceptos como ansiedad, angustia, dolor, tristeza, pena, vergüenza, etcétera. Puede que para nosotros esté muy claro, pero para otra persona significará algo un tanto diferente. Entonces no es sólo cómo la persona traduce sus vivencias, sino cómo el que escucha lo recibe. En este caso el psiquiatra o el psicólogo, el terapeuta en general, ¿no? Porque él también tiene sus propios sesgos, también tiene su propia cultura, sus propias vivencias personales. Entonces tiene que traducir lo que ha dicho la persona a su propio léxico. Entonces, si la persona nos dice, yo siento algo raro que me sube por la garganta y llega a mi cabeza, el otro, un psiquiatra podría decir, bueno, eso es una senestopatía. Otro podría decir, no, es una manifestación psicosomática. Otro podría decir, no, es la traducción de una vivencia infantil, dependiendo de cuál sea su orientación o aquello a lo que le preste más atención o de su experiencia. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Nos damos cuenta, pues, que los diagnósticos psiquiátricos no son estancos firmes y bien delimitados, sino que carecen de suficiente validez y confiabilidad y, por lo tanto, difícilmente podemos plantearles una historia fija, una historia sólida y una historia que sea aplicable a todos los tiempos, como vamos a ver luego. Acá entramos al concepto de anacronismo. Anacronismo es situar algo en una época que no le corresponde, como en la figura que vemos un anuncio que parece de la década de 1950 y nos está promocionando YouTube, lo cual, pues, no es admisible. Es como también cuando en una película de la Edad Media aparece, por decir, vamos a suponer, aparezca un automóvil. Ese es un anacronismo. Eso puede ser bastante obvio en los ejemplos que he puesto, pero a veces no nos percatamos de que estamos incurriendo en anacronismos. Una forma particular es el presentismo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir el que yo utilice conceptos o criterios actuales para referirme a tiempos pasados. Y una de las maneras como esto se manifiesta es a través de los diagnósticos históricos. Por ejemplo, Isabel Flores de Oliva, más conocida como Santa Rosa de Lima, dice acá, era psicótica. Sufría de fuertes alucinaciones, visiones irreales, sobrenaturales, como aquella en la que vio y escuchó al niño Jesús que cuelga del brazo de la Virgen del Rosario a pedirle que sea su esposa. Bueno, este tipo de diagnósticos son frecuentes y les gusta mucho a los psiquiatras, ¿no? Diagnosticar a personas del pasado, sobre todo personas que han vivido mucho tiempo atrás, como Santa Rosa, que es del siglo XVI. Pero para nosotros, para que un diagnóstico psiquiátrico sea válido en una persona del pasado, tendría que asumirse como cierto lo siguiente. En primer lugar, que los trastornos mentales sean entidades que existen naturalmente y permanecen inmutables a lo largo de la historia. Esto difícilmente es aceptable, como vamos a ver, como ya hemos estado adelantando, los diagnósticos psiquiátricos dependen de muchos factores. No existen per se, no son entidades sólidas, entidades que tengan una sustancia inconmovible y transcultural. Y por lo tanto, tampoco son transhistóricos. O sea, que no, que viven más, que persisten más allá de la historia. En segundo lugar, tendría que aceptarse que el concepto mismo de normalidad es constante a lo largo de la historia y tampoco depende de factores culturales. También eso es cuestionable, ¿no? La idea de qué es normal y qué no es normal. Incluso en nuestros mismos tiempos difícilmente puede ser algo claro. A lo largo del tiempo, la psiquiatría ha ido ampliando los límites de los trastornos mentales. Por ejemplo, la depresión. Antes se le llamaba depresión a una condición grave de postración total, melancolía absoluta, ideas suicidas persistentes. En cambio, cada vez los límites de la depresión son más laxos y actualmente hasta el duelo o el estar triste dos semanas ya se considera depresión. Y eso lleva pues al error, al mito de creer que cada vez hay más depresión, que hay una epidemia de trastornos mentales, etcétera. En tercer lugar, para que sea válido entablar diagnósticos psiquiátricos a personas del pasado, implicaría que tenemos fuentes históricas fidedignas que representan la verdad de los hechos. Y esto es un tanto difícil porque la historia, habíamos visto, no se conoce de manera directa, sino a través de los historiadores, a través de fuentes. Particularmente la vida de Santa Rosa no la escribió ella. La han escrito personas que la conocieron y cuyos testimonios a su vez han sido recopilados por otras personas y esos por otras personas. Entonces, son datos muy indirectos que no nos, difícilmente nos pueden dar una idea cabal de lo que ha sucedido. Debemos agregar que cuando nosotros juzgamos conductas del pasado, estamos incurriendo en el error del presentismo que decíamos hace un rato. Por ejemplo, el decir que Santa Rosa tenía fuertes alucinaciones implica que las visiones que ella tuvo, las experiencias que presentó en su momento, son equivalentes, tienen una analogía ontológica con lo que ahora llamamos alucinación. Y eso puede ser algo bastante cuestionable. No necesariamente lo que experimentaba ella se puede equiparar a las actuales experiencias psicopatológicas. Hay que juzgar al personaje en su contexto. Lo mismo pasa con muchas de las conductas que ella tuvo que se tildan como autodestructivas y que podrían haber sido exageradas en su momento, pero no necesariamente tomadas como muestras de locura. No podemos comparar la visión religiosa actual con la religiosidad imperante en el siglo XVI. Son momentos muy distintos. Disculpen, son momentos completamente diferentes en los cuales la manera de vivir la religiosidad era bastante más entusiasta de lo que puede ser ahora. En algún momento un historiador religioso Vargas Hubarte dijo, el que ama a Jesús no puede menos de abrazarse con su cruz. Por eso Rosa vivió crucificada. Yo no comparto necesariamente la visión religiosa de la mayoría, pero no podemos dejar de reconocer que tiene mucha razón. Para una persona que es profundamente religiosa, el identificarse con el sufrimiento de Cristo no es algo necesariamente propio de una locura. Más aún, repito, si estamos en un contexto totalmente distinto. En otro, otro autor, otra persona dice, le atribuye a Santa Rosa el diagnóstico de personalidad limítrofe, que ahora se ha popularizado como TLP o borderline, y le da una etiología basada en un abuso sexual. Pero para poder hacer semejante, llegar a semejante conclusión, tendríamos que preguntarnos si el concepto de abuso sexual, lo que ahora llamamos abuso sexual, es equiparable con lo que podría llamarse abuso sexual en el siglo XVI. Y por otro lado, si las consecuencias psicológicas que tiene el abuso sexual en la actualidad son exactamente las mismas que podía tener en aquella época. Hay que tener cierto reparo antes de imponer lechos de procusto estrechos a personas que vivieron en otro contexto. Esto es importante a tener en cuenta porque además los diagnósticos psiquiátricos no son precisamente muy constantes, querida. Por ejemplo, el diagnóstico de grapetomanía se acuñó en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, para referirse a aquellos esclavos que querían escapar insistentemente de sus amos. Entonces, sí, pues había algunos que no querían ser esclavos y hacían lo posible por escapar. Eso ahora nos parece obvio, pero en algún momento fue tomado como trastorno mental y tuvo un nombre, drapetomanía. Entonces, la drapetomanía fue un diagnóstico psiquiátrico, aceptado plenamente en su momento y que ahora nadie se atrevería a plantear en serio más que para burlarse, ¿no? Para hacer escarnio del pasado. Y eso sucedió con muchos otros diagnósticos. Por ejemplo, el más conocido es el de la homosexualidad. La homosexualidad apareció como condición en 1860, en la década de 1860, y como patología en la década de 1870. Hasta ese momento no era patología, era una conducta, simplemente, y se llamaba soromía. Nadie se definía por su preferencia sexual. A partir de la década de 1870 se convirtió en condición y en enfermedad mental, y lo fue hasta que a finales del siglo XX, simple y llanamente se eliminó de las clasificaciones. Algunos todavía de manera trasnochada quieren pretender dar tratamientos para la homosexualidad, pero la mayoría está de acuerdo con que no es una condición patológica. Entonces, muchos diagnósticos psiquiátricos han aparecido y han desaparecido. Entonces, con esa escasa solidez podemos imponer diagnósticos del siglo XXI a personas del siglo XVI. Difícilmente. Germán Berríos ha hablado del concepto de convergencia. ¿Qué quiere decir? A lo largo del tiempo ha habido muchos términos, conductas y conceptos. Es decir, términos quiere decir palabras para referirse a determinados comportamientos, conductas, que son justamente esos comportamientos juzgados como anormales y conceptos, es decir, la forma como se explica todo esto. Generalmente creemos que esto siempre ha ido de la mano, pero no es así. En algún momento estos tres puntos, los términos, conductas y conceptos coinciden por alguna razón y se forma una convergencia. Y esa convergencia se puede mantener mucho tiempo o poco tiempo de acuerdo a cuán exitosa es. Hasta que puede llegar un momento en que desaparezca. No lo sabe. Vamos a poner ejemplos. Ahora nos resulta muy claro que una alucinación es una percepción sin estímulo. Pero eso es algo que aparece en el siglo XIX. La palabra alucinación existía desde mucho antes. La idea de ver o escuchar cosas que nadie más puede ver o escuchar también existía de antes. Y las explicaciones también han habido de todos los tipos. Pero en el siglo XIX particularmente Esquirol le da el significado actual y funde en la misma palabra experiencias muy diferentes. Por ejemplo, el ver cosas o el escuchar cosas, él lo considera alucinación. O sea, el mismo fenómeno, lo que antes no se consideraba así. La palabra propiamente alucinación en el sentido médico fue introducida por un autor de apellido Fernel en el año de 1646, pero con un significado completamente diferente. Como se lee ahí, la alucinación era algo así como una lesión de la córnea que llevaba a que la persona vea las cosas de diferentes colores. O sea, no tiene nada que ver con el concepto actual. Entonces, los significados han ido cambiando. Que una palabra exista hace mucho tiempo, ojo, no implica que signifique lo mismo. Y eso lo vamos a ver, por ejemplo, también con dos palabras que nos son muy familiares actualmente, manía y melancolía. Algunos erróneamente leen estas palabras que son muy antiguas en textos griegos y creen que están encontrando lo mismo que en la actualidad. Porque no se dice que areteo de capadocia fue el precursor del trastorno bipolar porque dijo que las personas, una misma persona podía tener manía y melancolía. Pero el concepto de manía y de melancolía como problemas afectivos, incluso el concepto de afectivo, viene del siglo XIX. Antes el significado era muy distinto al que tenemos ahora y ha ido cambiando. Por ejemplo, en este diccionario de la lengua castellana, de 1780, definen una condición que es la manía lupina. Y la manía lupina es una cierta especie de melancolía. O sea, la manía es una forma de melancolía. Desde ahí ya vemos que el concepto no es el mismo que el actual. Entonces, es una cierta especie de melancolía con la cual el que la padece suele salirse de casa de noche y andar alrededor del lugar hasta el amanecer en cuatro pies como los brutos y aullando como los lobos. Rasca las sepulturas y saca, despedaza los cadáveres y de día huye de los vivos. Algunos muerden como los perros. Entonces vemos acá un diagnóstico, entre comillas, del siglo XVIII que actualmente nadie se atrevería a diagnosticar. No creo al menos. Entonces, de la misma forma, como no le diagnosticaríamos manía lupina a una persona del siglo XXI, tampoco creo que deberíamos diagnosticarle personalidad limítrofe a alguien del siglo XVI. Salvo que pensemos que nuestros diagnósticos son mejores que los de antes, ¿no? Que es la idea triunfalista del desarrollo histórico de la psiquiatría. Vemos entonces también, pues, cómo los conceptos han ido cambiando, ¿no? Pongo énfasis en eso. Las explicaciones, según Alexander y Selestnik, han ido cambiando a lo largo de la historia, ¿no? Se han ido oscilando. En algún momento las explicaciones eran mágico-religiosas, posesiones diabólicas, favor de Dios, etcétera. En otro momento fueron biológicas, en otro momento psicológicas. Bueno, acá se funden como psicosociales, pero no es lo mismo. Una cosa es la psicología individual y el otro lo social. Pero han ido alternando a lo largo del tiempo, ¿no? Hasta hace unas décadas las teorías psicológicas de la mano del psicoanálisis predominaban en el mundo de la psicología y la psiquiatría. Y a partir de la década de 1980 y particularmente 90, estamos viviendo un predominio marcado, pronunciado de las explicaciones biológicas. Ahora todo se quiere explicar de manera biológica predominantemente. Aunque se clama mucho por la visión biopsicosocial, todo el mundo, o casi todos dicen creer en el modelo biopsicosocial, pero en la práctica, más que biopsicosocial, como dice un autor, es bio, bio, bio. Y esto, por supuesto, tiene que ver con una serie de factores, ¿no? Decíamos que influyen los factores sociales, factores políticos, pero también los económicos. Definitivamente, si en la actualidad vivimos una psiquiatría fundamentalmente biológica y farmacológica, es en gran parte por el gran peso que tiene la, que tiene la industria farmacéutica, ¿no? A través del marketing. La industria farmacéutica nos impone prácticamente un modelo biológico que conviene a la venta de sus productos. Es así de simple. No estoy diciendo que sea lo único, claro que no es lo único, hay muchas otras cosas, ¿no? Te decíamos que tiene que ver, pues, con una sociedad que quiere adjudicar todo al individuo y en esa cultura individualista calza perfectamente una explicación biológica, ¿no? Además de que la explicación biológica es más sencilla de manejar, ¿no? Una consulta biologicista, biológicamente centrada, farmacológicamente centrada, es más breve que una psicológicamente centrada y eso también conviene desde el punto de vista económico. Consultas más cortas, más gente se atiende. En fin, vemos pues que el desarrollo de la psiquiatría tiene que ver con múltiples factores y pensar que es solamente científica, es solamente una ilusión. Vamos a hablar de las fuentes. Hay fuentes primarias y hay fuentes secundarias. Una fuente primaria es aquella que viene del momento que estamos estudiando. Por ejemplo, si queremos conocer la historia del Hospital Arco Herrera, que se fundó como Asilo Colonia de la Magdalena, tenemos que revisar el documento elaborado por Manuel Antonio Muñiz, que es la base de cómo se construyó este hospital, ¿no? Y este documento es de 1897. Entonces, si leemos este documento, vamos a estar accediendo a una fuente primaria. Las fuentes primarias son muy importantes si uno quiere hacer una investigación histórica. Pero son difíciles de conseguir muchas veces, sobre todo cuando son más lejanas. Muy difícilmente vamos a, si es que se puede, de repente es imposible, tener acceso a una fuente primaria del antiguo Egipto. Va a ser muy complicado, ¿no? Entonces, vamos a recurrir muchas veces a las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son muy importantes cuando uno no es investigador, sino simplemente quiere formarse una idea general de lo que está pasando, de lo que ha pasado, perdón, en la historia, ¿no? Y acá tenemos los libros de historia. Por ejemplo, el de Valdivia Ponce, que es quizás el libro más representativo de la historia de la psiquiatría en el Perú. Entonces, un libro de historia es una recopilación de hechos, pero bajo la perspectiva del autor. Decíamos, pues, que no hay hechos históricos, sino interpretaciones. Si leemos los escritos históricos muy valiosos, muy bien, muy interesantes de Hermilio Valdizán, vamos a conocer sobre hechos históricos, pero sobre todo sobre cómo concebía un psiquiatra de principios del siglo XX, hechos del pasado. Y si leemos el libro de Valdivia Ponce, vamos a conocer cómo concebía un psiquiatra de la década de 1960 a los hechos anteriores. Porque cada autor va a imprimir su sello, su visión del mundo, a lo que redacta. Es imposible, en otras palabras, una historia totalmente objetiva. A veces antes se clamaba por una historia netamente objetiva y se decía que un hecho histórico debe satisfacer a todos por igual. En otras palabras, una historia de la psiquiatría debería ser perfectamente aceptable para un psicoanalista, para un psiquiatra biológico y para un psiquiatra comunitario. Pero eso en realidad, en la práctica, no se da ni se puede dar. Porque la forma de seleccionar los hechos, entre todos los hechos tenemos que seleccionar algunos, decíamos hace un rato. No se pueden seleccionar todos. Habíamos visto con el ejemplo de Pinel. No todos los hechos llegan a ser históricos. Algunos lo son un tiempo y dejan de serlo. Otros no lo fueron y son rescatados del pasado muy posteriormente y se convierten en hechos históricos. Y esa selección de hechos va a depender de lo que yo creo que es lo más relevante y precursor de las ideas actuales. Entonces, bajo una visión psicoanalista, yo voy a recoger principalmente todo aquello que apoye las ideas de Freud. Y lo voy a poner como antecesores, como precursores de las ideas actuales. Si mi idea actual es predominantemente biológica, entonces voy a irme a todo lo que tuvo que ver principalmente con tratamientos que yo creo que se aproximan a lo biológico y voy a priorizar. Entonces, la fuente secundaria nos da un buen resumen, pero siempre hay que tener en cuenta que nos da principalmente la visión y el sesgo del autor. Y eso no es un defecto necesariamente, es algo ineludible al momento de hacer historia. La historia no es solo cronología, no es solo relato de hechos. No podría hacerlo. La historia es interpretativa. Cuando hablamos de los tratamientos psiquiátricos, principalmente de los farmacológicos, que son los que están de moda, muchas veces se piensa que siguen un desarrollo netamente científico. Es decir, que la ciencia es la luz que guía los descubrimientos y por lo tanto cada vez sabemos más de los trastornos mentales y por lo tanto damos mejores tratamientos. Bueno, esto es un mito. Un mito obviamente reforzado por una serie de intereses, decíamos, económicos, ¿no? Por el marketing de la industria farmacéutica, pero que no se correlaciona con la realidad. Se ha usado la palabra serendipia para hablar del desarrollo de la psicofarmacología, basándose en esta obra de los tres príncipes de serendip, ¿no? Que hacían descubrimientos yendo por rutas desconocidas. Serendipia no quiere decir solamente casualidad, quiere decir que se encuentra una cosa buscando otra. Y acá el fármaco representativo es la clorpromacina, ¿no? La clorpromacina que es de alguna manera el padre de la psicofarmacología actual, aunque hay un error en creer que la psicofarmacología nace con la clorpromacina. Medicamentos para problemas mentales existen desde el siglo XIX. Lo que pasa es que cuando aparece la clorpromacina, exactamente a la mitad del siglo XX, 1950, se da lugar a un desarrollo que se llamó la revolución psicofarmacológica, entre comillas. Esta revolución empieza con la clorpromacina, decíamos, y la clorpromacina no nace de la psiquiatría. No es que un grupo de psiquiatras investigan y descubren un fármaco idóneo para tratar la esquizofrenia. Para nada. La clorpromacina nace de la cirugía. Apareció como un fármaco prequirúrgico, un fármaco preanestésico. Y antes sus antecesores habían seguido una serie de, no vamos a detallar por cuestión de tiempo, pero una serie de objetivos. Se habían buscado fármacos para la malaria, antielmínticos, para infecciones, etcétera. Y se llegó al grupo de las fenotiacinas y entre ellas la clorpromacina. Otro ejemplo muy importante es el de la hiproniacida, un antidepresivo que ya no se usa, del grupo de los inhibidores de la monominoxidasa, que apareció buscando fármacos para la tuberculosis. La hiproniacida es un análogo a la isoniazida, que hasta ahora se usa para la tuberculosis. Entonces, se buscaron alternativas y apareció la hiproniacida y alguien le pareció ver que sus pacientes estaban de mejor ánimo y dijo, esto puede servir como antidepresivo. Otra característica del desarrollo de la psicofarmacología es que ha dado lugar a justamente la explicación bioquímica de los trastornos mentales. Uno a veces se piensa que a la inversa, que primero se descubre la causa de la enfermedad y luego el tratamiento idóneo para esa causa. Muchas veces generalmente no ha sido así, particularmente en psiquiatría. Es al revés más bien. Se descubrió que determinados medicamentos podían ayudar en determinados problemas. Se vio más o menos cómo actuaban y a raíz de eso se infidió el probable mecanismo que explicaba la patología. El problema es que eso se ha convertido en un dogma. Actualmente se repite y se repite la idea de que la depresión se produce por baja serotonina. Te falta serotonina y tienes que tomar un fármaco que te reponga la serotonina. Suena muy lógico, pero la verdad es que no hay ningún estudio que fehacientemente demuestre esta idea. En otras palabras, la teoría serotoninérgica de la depresión, del mismo modo que la teoría dopaminérgica de la esquizofrenia, son bastante endebles en realidad y se basan casi exclusivamente en la forma como se asume que funcionan los fármacos que se utilizan. O sea, es el razonamiento inverso. De la forma como actúa el fármaco, se ha deducido cómo podría producirse el trastorno. Por supuesto, es una visión muy simplista de un problema complejo como es un trastorno mental. La depresión, pensar que la tristeza persistente, el desgano, la desmotivación, las ganas de matarse, son solamente por un movimiento de neurotransmisores. Es una visión, decíamos, muy simple. Puede que exista, sí. De hecho, hay un factor biológico. Nadie lo puede refutar. Pero ceñirnos solo a eso o decir específicamente qué es la serotonina es bastante aventurado. Y, por supuesto, se ha impuesto como dogma, lo volveré a decir, en parte, en gran parte, por la presión y el poder de la industria farmacéutica. Que, obviamente, le conviene un modelo biológicamente centrado. Bueno, todo lo que hemos dicho vamos a ejemplificarlo con el desarrollo de la demencia. La demencia, ahora le llamamos a un estado de deterioro cognitivo progresivo que se da principalmente en anciano, ¿no? Pero esto no siempre fue así. En los tiempos de los romanos, Lucrecio probablemente haya sido el primero en utilizar el término de mentia, pero con un significado diferente al actual, ¿no? Para el de mentia era simplemente fuera de la mente, locura. Que es, en realidad, el concepto coloquial más difundido. Hasta ahora se dice demente, para decir loco. Pero, psiquiátricamente, demencia significa otra cosa. Entonces, este término fue planteado, como digo, en el siglo I a.C. por Lucrecio, pero desapareció un buen tiempo, no tuvo mayor relevancia. En el siglo XVII, eso es en cuanto al término, en cuanto al concepto, en Willis, en el siglo XVII, hablaba no de demencia, sino de estupidez o necedad, para referirse a un defecto en el intelecto y en el juicio, por genética, vejez u otras causas, ¿no? No hay que creer que él conocía los genes, ¿no? Claro que no. El término genética también ha tenido otros significados anteriormente. Pero lo principal acá es que ya se hablaba en esa época de defectos en el intelecto y en el juicio, pero que no necesariamente tienen que ver con lo que ahora llamamos defecto en el intelecto. Y entre una de las causas estaba la vejez, pero habían otras. Cullen, en el siglo XVIII, habla de amencia, como pérdida de intelecto y memoria. El término amencia se usó mucho tiempo, incluso hasta principios del siglo XX, en las, si uno visita el museo del Hospital Arco Herrera, va a encontrarse con las placas que estaban en el antiguo manicomio, cercado del Hospital de la Misericordia, y donde dice claramente para los amentes de ambos sexos. Se usaba la palabra mente como sinónimo de loco. Pero es un término que ha caído en desuso. Porque sí, pues hay términos que son antiguos, desaparecen y luego resucitan, como demencia. Hay otros que siempre existieron, mucho tiempo, como melancolía y manía, pero con significados diferentes. Hay otros que son nuevos, como esquizofrenia. Bueno, relativamente nuevos, que vienen del siglo XX, de 1911, para ser más exactos. Y hay otros que desaparecen definitivamente, por lo menos hasta ahora. Por ejemplo, frenitis, ya nadie habla de frenitis. O amencia, también ha desaparecido. Entonces, las palabras van y vienen, y los conceptos también. Pinel, ya lo conocemos, en el siglo XIX también habló de amencia o morosis, como una falla en la asociación de ideas. Y si hablaba de monse senil, o sea, la demencia senil. Ya se planteaba que en los ancianos podía haber un deterioro. O por lo menos un cuadro de locura. Su discípulo, Esquirol, también en el siglo XIX, habló de demencia, pero no refiriéndose solo a lo que ahora llamamos demencia, sino de un concepto mucho más amplio. Hablaba de demencia aguda, inclusive. Demencia crónica, demencia senil y demencia compuesta. O sea, el término está ahí. Fue resucitado por Pinel, que no se usaba desde los tiempos de los romanos, pero no significaba exactamente lo mismo. Se planteaba incluso demencias agudas, como decía Esquirol. Morel, en el siglo XIX también, ya en la segunda mitad, hablaba de demencia besánica para referirse a un estado terminal de toda insanía. O sea, toda insanía, toda locura, terminaba en un estado de deterioro, que era la demencia, un estado de postración. Y habló, describió unos casos de demencia precoz, de mons precoz, una demencia que se presentaba en jóvenes, en adolescentes. Y se ha querido hacer una especie de línea de continuidad entre la demencia precoz de Morel, la demencia precoz de Kreppelin y la esquizofrenia de Bloyler. Y esto es forzado, porque la demencia precoz en francés de Morel no tenía probablemente nada que ver con lo que después se llamó esquizofrenia. Simplemente no quiso describir un cuadro nuevo, simplemente cuadros precoces de demencia con gran deterioro. Y que cuando uno lee los casos, probablemente, actualmente los llamaríamos neurológicos, con convulsiones, parálisis. Poco o nada tenían que ver con el actual concepto de esquizofrenia. Peck, en el siglo XIX, habla de demencia precoz, el latín. Pero no hay una continuidad con la demencia precoz de Morel. Y ahí llegamos a Kreppelin. En el Kreppelin, decíamos, es una figura muy influyente. Entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, él retoma el término de mente a precoz, que no era original de él, y en el cual funde una serie de diagnósticos, como la hebefrenia, como la catatonía, como la locura paranoide, y lo considera una enfermedad unitaria. Impone esa unificación y la antagoniza a la psicosis maníaco-depresiva. Pero hay un error en creer que la demente a precoz es sinónimo de la esquizofrenia y la psicosis maníaco-depresiva sinónimo del trastorno bipolar actual. No, la psicosis maníaco-depresiva en realidad hacía alusión a todo problema que ahora llamaríamos afectivo, grave. Estaba acá no solo lo que llamamos trastorno bipolar en su variedad grave, sino las melancolías profundas. No las melancolías actuales de dos semanas y leves, sino melancolías graves, severas. También eran parte de la psicosis maníaco-depresiva. Y después se desligaron. Entonces, el concepto de demencia todavía no es el actual, inclusive con Kreppelin. Entre el siglo XIX y el siglo XX, varios autores como Fuller, Deljavohau, Fischer, encuentran cambios anatómicos en la demencia senil. Entonces, empieza a investigarse ya la demencia en los ancianos y se encuentran cambios anatómicos, anatomopatológicos. Y es acá que aparece Alzheimer. Alois Alzheimer, en el siglo XX, describe un caso de presentación temprana de demencia senil en una mujer de 52 años. Él no estaba planteando una nueva enfermedad. Del mismo modo que Morel no planteó una nueva enfermedad al hablar de demencia precoz. Él simplemente, Alzheimer, estaba describiendo un caso temprano de demencia senil. Fue Kreppelin, su compatriota, quien posteriormente hizo una división entre demencia pre-senil y demencia senil como enfermedades diferentes. Y a la demencia pre-senil la llamó enfermedad de Alzheimer. Pero para él era distinta la demencia pre-senil de la demencia senil. Y repito, a esa demencia pre-senil le puso el nombre de Alzheimer para sorpresa del mismo Alzheimer. Porque Alzheimer no se esperaba semejante honor. Él no quiso plantear una enfermedad distinta. Por mucho tiempo no se tomó en cuenta esta división. Muchos autores consideraron precipitada la idea de Kreppelin de llamarle enfermedad de Alzheimer al simple hecho de presentarse más temprano a una enfermedad. no prosperó. Pero fue retomado décadas después, ya con las clasificaciones internacionales, la CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, y el DCM. Entonces, para estas clasificaciones, se vuelve a retomar el epónimo de Alzheimer, pero de una manera distinta. Para estas dos clasificaciones, no existe una división, una diferencia entre demencia pre-senil y demencia senil, sino que es la misma enfermedad, y a ambas las llaman enfermedad de Alzheimer. Entonces, totalmente distinto a lo que dice Kreppelin. Kreppelin llama enfermedad de Alzheimer a la pre-senil, no a la senil. En cambio, las clasificaciones posteriores unifican la demencia pre-senil con la senil, como era antes de Kreppelin, y le llaman enfermedad de Alzheimer. Últimamente, eso ya no entraba en la diapositiva, algunos han planteado que Kreppelin tenía razón y que la demencia pre-senil no es igual que la senil. No vamos a entrar en detalles anatomopatológicos, solamente diremos que la demencia pre-senil tiene un componente hereditario familiar que no lo tiene la demencia senil, y eso ya establece en sí una diferencia. Entonces, esto nos muestra las idas y venidas que tienen los conceptos dentro de la psiquiatría. Vemos cómo se cambia de un modelo a otro, vemos cómo la manera de dividir las patologías va cambiando, a veces por cuestiones netamente de influencia. Kreppelin tenía mucha influencia y logró imponer el epónimo de Alzheimer. A pesar de que otros autores ya habían descrito, como Fischer, ya habían descrito los cambios anatómicos, pero no se llevaron el crédito porque Kreppelin se lo otorgó Alzheimer y hasta ahora se habla de enfermedad de Alzheimer. Y vemos también cómo una misma palabra ha tenido significados distintos a lo largo del tiempo y ha sido explicada de manera diferente también a lo largo del tiempo. Ha desaparecido y ha sido rescatada en algún momento. Y todo eso, pues, nos muestra cómo en el desarrollo histórico de la psiquiatría influyen muchos factores, como ya lo hemos dicho. Esto también podríamos hacer una historia muy interesante de la esquizofrenia. De hecho, el doctor Germán Berríos ha escrito un artículo y hay una charla de él en internet sobre la historia del concepto de psiquiatría, de perdón, de esquizofrenia, y lo mismo de los trastornos afectivos. Esta es la bibliografía que se puede consultar sobre estos temas para tener una idea más amplia. Acá se ha querido simplemente hacer un resumen acerca de la historia de la psiquiatría. Es una introducción, no es una historia propiamente, sino cómo es que se elaboran los conceptos a lo largo de la historia. Podríamos inclusive decir la historia de la locura, porque hablar de historia de la psiquiatría, la psiquiatría, el término psiquiatría recién apareció en 1808, recién fue planteado, y no prosperó hasta el último tercio, hasta finales del siglo XIX. Recién en el siglo XX es que se impone la palabra psiquiatría. Entonces, hablar de psiquiatría, por ejemplo, en el siglo XVIII es un anacronismo. Por eso las corrientes historiográficas actuales prefieren hablar de historia de la locura más que historia de la psiquiatría. Bueno, esto es lo que he querido presentar. Les agradezco por su audiencia y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Gracias.